Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Quiénes están conectados? Solo nosotros estamos. Esta gente hoy está entrando un poquito tardecito, ¿Verdad? Ayer igual, solo con don Antonio estábamos conectados por ahí a las ocho, pero ya se conectó Nuria. Bueno, son las ocho en punto, creo, que en los siguientes minutos se van a conectar los demás participantes, ¿Verdad? Sí, ese link que yo no no estoy en la casa, pero ya casi va a llegar, no sé si puede estar aún así. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, se puede estar ahí escuchando y ya cuando llegue a la casa, a la casa, si va a trabajar, pues se conecta ya en su en su equipo, ¿Verdad? No hay problema. Eh, Nuria, buenas noches. Bueno, voy a comenzar, son las ocho en punto, voy a compartir la pantalla para que comencemos con el tema, porque hoy vamos a hacer, a trabajar con, eh, ¿Quién más se conectó ya? Veamos. Ah, Verónica, bienvenida, Verónica, bueno, buenas noches y bienvenidos para los que ya están conectados y para los que se van a conectar en los próximos eh minutos, ¿Verdad? Este día ya terminamos lo que es la tercera sección ya de este curso de Excel básico, miren, ya avanzamos, eh, ya estar terminando la tercera semana, pues ya es casi, ¿Verdad? Tener un setenta y cinco por ciento de avanzado este curso, únicamente nos queda una semana, es decir, cuatro días, el próximo jueves estaríamos terminando ya lo que es este curso de Excel básico, así es que pues gracias a Dios, ¿Verdad? Lo hemos desarrollado con normalidad, no hemos tenido eh inconvenientes en las clases, ¿Verdad? De corte de energía, eh, de corte del servicio de internet, a pesar de que hemos tenido por ahí algunos días eh lluviosos, pero nada nos ha generado interferencia, ¿Verdad? Así es que hemos estado bien. Entonces, eh, el tema de este día es eh la validación de datos, aquí dice lista de validación, pero en realidad el tema es la herramienta de validación de datos, eh, veamos el objetivo de la clase de este día, que es lograr que los estudiantes utilicen la las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas. En la pestaña datos se encuentra la herramienta de datos de validación de datos, eso es toda la información que tenemos, la plantilla yo ya la tengo por acá descargada, es esta, mire, con esta validación uno y validación dos, vamos a trabajar eh después de ver el video, vamos a en este momento agregar una nueva hoja de cálculo ahí a su plantilla, ¿Verdad? Para que comencemos a a trabajar. ¿Verdad? Agregamos, ¿Verdad? Una nueva página y vamos a comenzar a trabajar. Vamos a abrir desde ya la pestaña datos para, ah, ya la tengo por acá, la pestaña datos abierta y acá, mire, está este pequeño ícono. El ícono de la herramienta de validación de datos es bien pequeño, pero es una herramienta bastante potente que nos ayuda específicamente a restringir la información eh que se va a introducir en las celdas. Ese es uno de los objetivos principales de esta herramienta. Dos, crear eh listas con validación de datos. Crear listas con eh validación. ¿Qué es una lista en Excel? Pues es tener, ¿Verdad? En una celda, una flechita a la cual usted le hace clic y se abre un menú desplegable de tel cual usted tiene que elegir una de las opciones de esa lista. ¿Para qué se hace eso? Por ejemplo, en el formulario, en lo llenado de de datos, ¿Verdad? Para evitar que las personas tengan que escribir cierta información, sino que directamente la tengan que seleccionar desde una lista. Buenas noches, Karen, bienvenida. Eso es una lista, ¿Verdad? Y hoy, pues, con esto de del del formato digital y todo, ¿Verdad? Pues, pues, se utiliza mucho, ¿Verdad? Usted sabe que hay muchos ya procesos que ya no se van a hacer en físico, sino que se realizan en línea, ¿Verdad? Entonces, es importante que podamos crear formularios, que podamos crear hojas de cálculo con validación de datos para restringir la información. Dice, escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3, o solo permitir números mayores que mil como entradas válidas. Le hacemos clic al ícono y nos va a abrir este cuadro de diálogo en el cual vamos a tener tres pestañas. La primera es configuración y es a donde vamos a elegir qué tipo de datos vamos a restringir que se pueda ingresar en las celdas, como por ejemplo, números enteros, números decimales, la lista para crear las listas, fechas, horas, longitud del texto, y en personalizadas se utilizan fórmulas. Ya lo vamos a ir a hacer. También esto nos permite colocar un mensaje de entrada, ya que la información que se introduce en las celdas está como restringida, ¿Verdad? Como por ejemplo, llenamos un formulario de notas, ¿Verdad? Entonces queremos que los usuarios, como por ejemplo, para expirar alguna beca, pues que la nota mínima sea 8, ¿Verdad? Entonces se le coloca un mensaje de entrada para que cuando se le haga clic a la celda donde van a introducir la nota, ahí diga, ¿Verdad? Nota mínima 8. Y significa que si van a poner notas menores de 8, pues entonces no van a poder pasar de esa celda, ¿Verdad? No van a poder dejar establecida esa nota menor. ¿Qué es lo que va a hacer que no puedan dejar establecida esa nota menor? El mensaje de error. El mensaje de error tenemos tres categorías. La primera es alto. Este es un mensaje que no deja que quede un valor establecido en una celda que no coincide con una validación. Volviendo al ejemplo, la nota 8. Si las personas quieren introducir una nota 6 o 7, no se va a poder. No lo va a dejar un mensaje, ¿Verdad? No nos va a dejar salir de esa celda o dejar esa nota establecida. El siguiente, los siguientes dos mensajes son mensaje de advertencia y mensaje de información. Estos dos le tiran un mensaje, ¿Verdad? En el que le dice que ese dato no coincide con esa validación de esa celda, pero le pregunta si desea continuar y tiene la opción sí. Si usted le hace clic en sí, entonces va a poder dejar esa nota que no coincide con ese criterio establecida. Entonces tenemos dos tipos de mensaje, ¿Verdad? Uno que no deja que el dato quede establecido y dos que le van a advertir que no es un, no es una, no es un dato de acuerdo a esa validación, pero igual se lo va a dejar pasar, ¿Verdad? Entonces, y el mensaje de entrada, como les digo, pues es un mensaje, ¿Verdad? De orientación para decir, escriba notas, la nota mínima es 8 o seleccione un elemento de la lista. Esos son los mensajes de entrada. Comencemos a hacer una pequeña plantilla, ¿Verdad? Para que podamos trabajar todas o diferentes validaciones. Aquí mismo en esta, en este libro que descargué, ¿Verdad? Donde vamos a ver acá la validación es 1 y 2. Toda esta explicación está en el video. Entonces esto lo vamos a hacer en otro momento. Nosotros vamos a hacer una plantilla un poquito diferente y acá vamos a trabajar las validaciones. Acá le vamos a colocar, ¿Verdad? Así, la validación de datos es lo que vamos a hacer por acá. Hagamos así como un cuadro de notas. Vamos a ver correspondiente al mes de vamos a ver vamos a agregar más celdas a la combinación, ¿Verdad? Porque no me caben ahí. del año 2023 y comenzamos con los encabezados, miren. Vamos a colocarle código nombre apellido departamento departamento lo que vamos a hacer con todas estas celdas, miren. Venir a elegir el formato de si nosotros no queremos estar ajustando el ancho de las columnas, ¿Verdad? Al contenido de la celda, entonces aquí hay una opción que se llama autoajustar ancho de columna. Es decir, ¿Verdad? Si el texto es largo, pues la columna se va a hacer ancha. Si el texto que vamos a introducir es corto, la columna va a ser angosta. Y ya con eso evitamos estar nosotros teniendo que hacerla más grande o más más, más, más ancha o también estar este autoajustando al contenido, ¿Verdad? vamos a colocar dos notas, vamos a sacar el promedio con la función promedio, vamos a colocar fecha y teléfono. Con todos estos encabezados vamos a trabajar, vamos a tener un poquito de variedad con lo que es la validación de notas. Vamos a colocarle de una vez todos los bordes. nos vamos a centrar y ahí estamos. ¿Cómo van? Ya están haciendo su cuadrito ustedes también para que trabajen la validación. Ahí se los voy a dejar un minuto, ¿Verdad? Para que comiencen ustedes también hacerlo porque esto no es un formato que ya estuviera y se los compartiera, ¿Verdad? Estas son validaciones que vamos a trabajar acá en el momento de acuerdo a los encabezados que ponemos o le podemos agregar más. Entonces me gustaría que los que ya están en su casita con su equipo pues lo fueran haciendo para que pueda también trabajar lo que es la validación. Ahí le di ya un poquito más de zoom para que lo puedan ver mejor. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Comenzamos entonces. La primera validación que vamos a colocar, miren, va a ser en el código. Vamos a establecer que en la celda donde van a ir los códigos únicamente se puedan ingresar cinco caracteres. Es decir, dos números y el guión, ¿Verdad? Y las iniciales de los apellidos. Entonces nos venimos a datos, validación de datos y nos venimos a configuración. Acá donde dice cualquier valor vamos a elegir, ¿Verdad? Entre estas opciones según la validación que queremos establecer. Y en este caso yo quiero que en estas celdas únicamente ingresen cinco caracteres. Entonces tengo que elegir la longitud del texto. Una vez que hemos elegido acá en permitir vamos a abrir la siguiente opción donde dice datos entre las cuales podemos elegir. Ya voy a ver el mensaje. entre las cuales podemos elegir no está entre no igual a mayor que menor que mayor o igual que menor o igual que Entonces yo en este caso que quiero que solo se introduzcan cinco caracteres ¿Verdad? Voy a seleccionar la opción que dice igual a sin Aceptar Buenas noches Verónica Bienvenida ¿Saben qué me faltó? La El mensaje de entrada Ya tengo aquí la longitud Si usted selecciona las celdas que ya tienen una validación entonces le va a mostrar ¿Verdad? La validación que ya tienen esas celdas longitud del texto igual a cinco El mensaje de error quiero que sea alto y el mensaje de entrada pues aquí lo vamos a escribir ¿Verdad? Aquí lo voy a a colocar que únicamente vamos a ver únicamente puede ingresar cinco caracteres únicamente puede ingresar cinco caracteres coma incluye el guión ¿Bien? Entonces ahorita cuando comience yo a hacerle clic ya en la celda ¿Verdad? Ahí está mire únicamente puede ingresar cinco caracteres y esto incluye el guión entonces vengo ¿Verdad? y lo voy a probar uno, dos, tres, cuatro, cinco me lo va a dejar ingresar por ejemplo si yo aquí quiero poner vamos a ver seis bueno ahí se borró uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuando usted le haga enter ¿Verdad? Ahí está el mensaje de error el valor no coincide con las restricciones de validaciones de datos definidas para estas celdas no podemos ingresar seis caracteres ¿Qué podemos ingresar entonces? Número cero uno guión y ahí pues unir ¿Verdad? una letra del nombre y una letra del apellido por ejemplo a ver CR ahí sí ¿Verdad? Ahí cumplimos con los cinco caracteres ahora vamos a establecer las restricciones para la celda esto de los nombres y de los apellidos miren nada más es un ejemplo sabemos que cada quien tiene su nombre largo o corto ¿Verdad? y no eso sí no se puede restringir pero como aquí estamos aprendiendo para que ustedes vean ¿Verdad? el el número o las diferentes validaciones que podemos utilizar entonces voy a hacer primero la de los nombres porque los nombres podemos elegir nombres cortos y los apellidos pues sí son un poquito más largos ¿Verdad? aquí donde dice cualquier valor le vamos a a seleccionar la longitud del texto entre aquí si establezcamos miren que lo mínimo sea tres y que lo máximo sea seis no le vamos a colocar mensaje de entrada porque no le podemos decir solo puede o sí ¿Verdad? solo ¿Qué le podemos colocar? ingresar vamos a ver únicamente permite entre tres a seis caracteres miren entonces la gente va a decir puchica si mi nombre es bien largo no lo voy a poder colocar ahí ¿Verdad? pero como le digo pues esto no ¿Verdad? los nombres y apellidos no se pone en la realidad porque no se puede restringir ahora veamos qué nombres cortos podemos escribir a ver ah bueno ya pusimos el código digo de CR pero lo vamos a tener que cambiar porque no sé si vamos a hallar nombres cortos vamos a ver Carla por ejemplo lleva cinco Ana lleva tres ¿Qué otro nombre corto tenemos? Omar lleva cuatro yo decía Claudia pero Claudia tiene tres y tiene siete no podemos mire entonces reintentar le activa de nuevo el cursor ¿Verdad? y de nuevo le damos enter y en cancelar se lo va a borrar no va a poder dejar establecidos esos nombres ¿Verdad? bueno ya vi dos nombres por acá esos nombres que este que 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 llevan ¿Verdad? José Diego Luis a ver ¿Qué otro nombre corto tenemos para acá? Ah Karen también miren Mayra todos esos son nombres cortos ¿Verdad? Ahí están ahora vamos con los apellidos con los apellidos utilicemos una una restricción un poquito más amplia ¿Verdad? longitud del texto entre igual utilicemos de tres a siete ahí nos vamos a colocar mensaje de entrada aceptar miren ¿Qué qué apellidos vamos a ver Martínez Uy es muy largo Martínez entonces Reyes García García ahí están Rivera Rivera miren los contadores los contables Hola Pérez Pérez ¿Qué otro dijeron por ahí? Nos hacen falta otros cortos ah bueno Cruz veamos qué otro corto porque ya vimos que los larguitos ¿Verdad? Flores entramos en ese criterio todavía uno nos falta déjémoslo ahí vamos ¿Cómo? Ulloa Ulloa aquí vi uno más corto miren Mena miren Mena miren ahí estamos ya vale ahora vamos a Ulloa Ulloa también es es corto ¿Verdad? dos cuatro cinco ahí tenemos ya los apellidos vamos a bueno antes de pasar al departamento vamos a crear la lista en estos dos vamos a utilizar listas miren las listas si son cortas usted las puede ingresar directamente en la herramienta entonces vamos a hacer acá dos tipos de listas la primera la vamos a hacer acá con los módulos miren los módulos vamos a venir a elegir cualquier valor lista vamos a a escribir ¿Verdad? módulos Word usted después de la palabra ¿Verdad? que va a formar la lista escribe punto y coma y le da espacio si usted le pone coma o dos puntos no le va a quedar en forma de lista no le va a quedar en forma vertical sino que una sola línea le van a aparecer horizontal Excel punto y coma window punto y coma powerpoint ahí está son cuatro elementos de la lista entonces es mucho más fácil venirlos a ingresar aquí directamente ¿Verdad? entonces en el mensaje de entrada le voy a colocar seleccione un elemento o un módulo de la lista seleccione un módulo de la lista ¿Verdad? entonces ya usted no tiene que elegir ¿Verdad? o escribir uno de estos módulos sino que solo le hace clic a la celda y lo viene a rellenar tanto como para la persona que tiene que ingresar estos cuadros ¿Verdad? como para la persona que lo tiene que llenar ¿Verdad? para decir como que él ¿Verdad? va a elegir qué curso va a recibir ¿Verdad? pero eso ya no viene siendo como un cuadro de notas sino como un cuadro de inscripción entonces ya tenemos aquí los módulos ahora en los departamentos esta es una forma de hacer la lista vamos a hacer la otra forma miren la otra forma es si usted tiene los elementos de la lista en otra hoja de cálculo por ejemplo los selecciona y los agrega a la lista ¿Verdad? ahí dice departamento pues hagamos un listado de unos cuantos departamentos San Salvador La Libertad Santa Ana Sonsonate Cuscatlán vamos a ver La Paz San Vicente supongamos que ahí tenemos todos los departamentos entonces nosotros venimos y seleccionamos todas las celdas y nos venimos a la validación de datos de nuevo en configuración venimos a escoger lista y esta flechita va a comprimir ese cuadro de diálogo y me permite cambiar de hoja de cálculo me vengo a la hoja donde tengo el listado de nombres de departamentos de notas lo que usted quiera ¿Verdad? y lo selecciona mira se recuerdan las referencias absolutas ahí está igual hoja 3 ahí me está indicando el nombre de la hoja y acá la referencia de la celda de nuevo le hacemos clic en esta flechita y aquí ya están agregados a la herramienta ¿Verdad? le hago clic en aceptar y aquí están ya los departamentos mira Santa Ana Sonsonate Buscatlán San Vicente San Salvador y dejemos de nuevo la libertad ¿Verdad? Entonces esta herramienta se utiliza ¿Verdad? para restringir los datos que se van a introducir a las celdas y para la creación de listas si usted no está trabajando nada que ver con restricción de celdas pero quiere necesita crear listas ¿Verdad? pues ¿Qué es lo que va a utilizar? la validación de datos vamos con las notas en las notas vamos a poner ¿Verdad? como en las nota 1 y nota 2 la misma validación vamos a utilizar vamos a elegir acá número entero entre pues coloquemos que la nota mínima sea 7.5 y la nota máxima que sea 10 coloquemos mensaje de entrada a ver ¿Qué dice? Ah número entero como solo le escogí número entero no me va a agarrar decimales vamos a ver vamos número entero decimal entre vamos a ver si aquí nos deja 7.5 10 ahí sí si le vamos a colocar decimales el mensaje de entrada notas o nota mínima nota mínima 7.5 aceptarme y ahí alguien que está llenando un formulario para una inscripción una beca o algo y trata de poner 7 no ¿verdad? no lo va a dejar ahora vamos a cambiarle el mensaje de entrada pues en esto de las notas no debería de ser ¿verdad? pero vamos a cambiar la categoría del mensaje de error para que aprendamos mensaje de cualquiera de los dos lo va a dejar pasar de advertencia 6 este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definida para esta celda desea continuar si usted le hace clic en sí ahí queda el 6 establecido podría ser ¿verdad? una opción aunque no no se cumpla con ese criterio pero se puede dejar ahí pues esa nota establecida ¿verdad? colocamos 7 tampoco colocamos 8 ahí si ya no nos va a dar ese error ¿verdad? 9 10 8 9 ahí si entramos en esa categoría ¿verdad? 8 7 ahí tampoco ¿verdad? de nuevo le hacemos clic en sí miren 7 tampoco ¿verdad? 8 si 9 si 8 si y 10 si con esas notas no hay problema entonces ahí vemos la diferencia del mensaje de advertencia igual es el mensaje de información y el mensaje de el mensaje de información ¿verdad? vamos a sacar el promedio de aquí ya no seguí llenando los los códigos miren por comenzar ya con los nombres ¿verdad? y que todo esto de las fechas es importante pasamos a los promedios pues el promedio lo vamos a sacar ¿verdad? con la función promedio igual promedio acá está y agregamos las dos notas F7 F7 cerramos paréntesis y ahí tenemos ya el promedio ¿verdad? bueno nos faltó ahí ponerle una función ya la vamos a ir a hacer también para saber ¿verdad? si está aprobado o reprobado la arrastramos miren para completar ¿verdad? para que no nos quede una con decimales y otra sin decimales la seleccionamos y en la pestaña inicio le colocamos acá ¿verdad? un decimal para que todas queden con un decimal antes de poner la fecha vamos a ver aquí tengo que ir ampliando esta combinación de celdas porque mire a medida que voy avanzando ya no me queda bien ¿verdad? necesito otra columna aquí entonces selecciono la columna ¿verdad? insertar y acá pues necesito saber el estado ¿verdad? cómo está con ese promedio si está aprobado o reprobado y seguimos ¿verdad? practicando con la función si mire igual si h7 ¿qué promedio utilizamos? ¿en base a qué nota lo lo hacemos? ajá en base a qué condición de nota establecemos para decir que está aprobado o reprobado vamos a ver 7.5 dice Mayra porque es la 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 nota mínima ¿verdad? que dijimos que se debe de poner entonces le colocamos que si eh G7 no si H7 es mayor ¿verdad? utilizamos aquí el mayor o igual a 7.5 punto y coma entre comillas aprobado punto cerramos comillas punto y coma y la condición valor si falso para que no nos dé falso ¿verdad? aquí creo que les voy a enseñar cómo va a aparecer falso miren miren para evitar que aparezca esa palabra falso ¿verdad? en las celdas que no cumplen con esa condición es en donde se se recomienda pues utilizar ¿verdad? lo que es el valor si falso que en este caso punto y coma es el reprobado o también entre comillas y ahora dice reprobado ¿verdad? ya no dice falso la arrastro para completar y ahí está miren reprobado aprobado ¿verdad? apliquémosle lo que hemos estado viendo en estos últimos días el formato condicional reglas para resaltar es mayor que es texto que contiene el texto que contiene los reprobados ahí me los identificó que los marque con color rojo oscuro le aplicamos ahora el siguiente ¿verdad? es igual a aprobado vamos a ver aprobado ahí los identificó ya ¿verdad? pero a este queremos que los marque con el verde oscuro ya tenemos la validación en estas el formato condicional en estas celdas ¿verdad? y hemos utilizado la función sí vamos con las fechas ¿cómo van hasta ahorita? ¿estamos bien? ¿cómo van? claro que sí José ¿cuál fórmula José? la del estado sí está muy bien ahorita se la voy a copiar aquí ahí va mire ahora tomen en cuenta ¿verdad? muy bien José tomen en cuenta que si ustedes han llevado este orden desde la columna A pues entonces sí le va a quedar el promedio en la columna sí le va a quedar el promedio en la columna H ¿verdad? si ustedes la tienen en otra pues le van a agregar a esta función sí a donde ustedes tienen el promedio ya sea si usted comienza en la B si usted comienza en la C pues el promedio le va a quedar allá por la columna KL ahí la tiene que usted colocar ¿verdad? muy bien José los demás cómo van antes de continuar con las fechas y el teléfono quiero saber cómo van los demás Mayra dice súper Verónica dice todo bien muy bien dice Nuria y quiero ver y Mayra ese súper significa súper bien o súper mal digo porque súper uno puede decir súper bien súper mal súper quedada o sea como pues Karen dice le entiendo que bien verdad Mayra dice que súper bien listo dice muy bien estamos listos para la fecha entonces logrado dice Mayra está bien vamos a la fecha mire en el las fechas tenemos también aquí verdad la opción de fechas mire fecha puede elegir una única fecha verdad es igual usted va a dejar que ahí únicamente puedan ingresar una fecha pero no no es así verdad o al menos que solo sea para ese día que se va a poder utilizar por lo general aquí se utiliza entre una fecha inicial y una fecha final pues coloquemos le verdad supongamos que esto está en dos en dos que en dos trimestres o unos tres meses verdad coloquemos del quince del dos veinte veintitrés y que se vencilla el treinta y uno de 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 julio treinta y uno del siete del veinte veintitrés únicamente entre esas dos el mensaje de error ahora lo cambio alto verdad y pues fechas válidas aquí sí verdad porque la gente va a estar le voy a poner el quince de agosto y no verdad fechas válidas vamos a ver el quince le puse verdad el quince del dos del veinte veintitrés al treinta y uno del siete del veinte veintitrés mira aceptar fechas válidas quince de febrero al treinta y uno de julio verdad o sea que si le pongo diez del dos que es febrero verdad nada no podemos escribir ingresar fechas válidas no vamos a poder pasar de ahí hasta que le hagamos cancelar esa es la diferencia entre los dos tipos de mensaje verdad entonces pongámosle veinte del dos del veintitrés ahí sí diez del cinco del veintitrés sí quince del ocho del veintitrés ahí no verdad no coincide agosto ya no entra en esa categoría vamos a ver el quince del siete sí el diez de junio sí este tenemos febrero vamos con abril el veinticinco de abril si entra ya tenemos febrero marzo abril no falta del cuatro una fecha del cuatro veinte del cuatro del veintitrés y cumple verdad y treinta del siete del veintitrés y entra porque hasta el treinta y uno es la última fecha verdad vamos con los teléfonos en el teléfono vamos a ir a establecer también vamos a ver quiero venir un poco acá en el teléfono vamos a elegir primero vamos a establecer una validación que únicamente nos permita ingresar la longitud del texto aquí si quiero que sea igual a mire once números once dígitos verdad y en el mensaje de entrada vamos a a escribir ingrese código código de área código de código de área y número de teléfono sin guiones sin guiones vamos a ver mire código ahí está ahora cómo va a ingresar entonces las personas 503 79 96 04 55 sí así lo van a ingresar pero cómo queremos que Excel nos lo muestre pues queremos que Excel nos lo muestre en un formato diferente una vez que ya tenemos la validación de once dígitos nos vamos a se recuerda seguimos trabajando con inicio formato de celdas cuadro de diálogo de formato de celdas mire así es como nos lo tiene verdad venimos a la opción de personalizadas y acá vamos a ver vamos a venir a elegir uno de estos formatos uno dos tres este el tercero vamos a elegir y se recuerda que aquí se cambia verdad aquí lo vamos a borrar y vamos a colocar el estilo como queremos que Excel nos muestre o nos ordene esos once dígitos como quiero que me los coloque paréntesis tres numerales que representan el número de área mire luego quiero que vayan los primeros cuatro dígitos del número de teléfono luego quiero que vaya un guión y luego quiero que vayan los otros cuatro dígitos mire acá usted puede ver como él se los está ordenando ahí me falta un dígito verdad creo que le podemos colocar espacio acá mire las personas van a ingresar once dígitos sin espacio sin guiones sin paréntesis pero Excel uy aquí no es el tres es el numeral pero Excel se lo va a ordenar de esta manera aceptar vamos a ver qué sucedió acá ahí está ya mire entonces elegimos 503 79 98 56 44 503 22 uy que me faltó creo que me falta 503 2 4 6 8 o me pasé con un número ahí está él se lo va a ordenar verdad en este formato hagamos el último 503 eh eh ese es un formato verdad eh ahí hemos utilizado dos eh herramientas utilizamos la configuración de las celdas de las celdas y utilizamos el eh la herramienta de la validación de datos preguntas dudas comentarios cómo vamos no funcionó lo del teléfono vamos a ver vamos a ver todo bien dice José sí sí es bastante interesante todas estas eh herramientas todo bien dice José le funcionó eh verónica ¿quiénes más estaban por ahí Karen verdad eh vayan a configurar el formato de estas celdas para que les aparezca de esta manera exacto queda súper ordenado y es mucho mejor eh restringir ya eso verdad que coloquen o si usted no no es no es importante que colocan el código de área pues entonces únicamente eh que se coloque verdad los ocho dígitos ya en esa forma porque se han fijado que hay gente que que un espacio hay gente que sin espacio y todo eso ¿verdad? y eso también ayuda a lo que dice Karen que todo vaya quedando súper ordenado aquí ya no seguí con los códigos para avanzar un poco más con todas las validaciones vámonos eh tenemos todavía unos cuantos minutos todas estas validaciones que estamos viendo aquí están acá miren en la plantilla por eso yo he creado esa para que la trabajemos aquí están las fechas bueno en las horas igual la lista con la herramienta y aquí debemos de crear un listado con todos estos eh nombres pero antes de eso les quiero mostrar eh ah bueno esta hoja no la pude si usted elimina una hoja de cálculo en el libro en la cual están los datos de una lista eh no le va a funcionar ¿verdad? si usted dice ah ya los utilicé para escribirlos aquí ya están en la lista usted la elimina después no le va a funcionar esa lista así es que hay que tener cuidado ¿verdad? agreguemos una nueva hoja y vamos a ir a hacer eh para que podamos trabajar acá lo que son eh lo que son los lo otra validación que se utiliza con eh vamos a ver que se utiliza con vamos a ver código aquí vamos a colocar código artículo y precio como tengo poco tiempo solo voy a hacer los artículos tenemos por acá digamos eh así camisa eh pantalón eh blusa pan jeans corbata calcetines zapatos lencería lencería gorra este vamos a ver voy a hacer algo vamos a ver la corbata la vamos a borrar y le vamos a poner la camisa miren esta herramienta le sirve también para analizar eh celdas que no cumplen con un criterio de validación no siempre usted tiene que tener los datos eh no siempre tienen que estar las celdas en blanco para que usted venga a utilizar la validación puede colocarle una validación cuando los datos ya están eh ingresados ¿verdad? eh vamos a ver lo voy a hacer mejor acá espérenme quiero ver quiero ver acá voy a venir a quitar esta validación acá voy a hacer mejor el ejemplo porque ya lo quiero para una fórmula voy a hacer acá el ejemplo miren configuración usted para quitar la validación le hace clic a borrar todos y ahí se fueron ya toda la validación de esas celdas entonces le hacemos clic en aceptar entonces acá ya podemos poner nombres eh mucho más largos por ejemplo Adriana acá le voy a poner Elizabeth miren que ya son nombres súper largos entonces usted dice bueno acá yo quiero establecer una validación eh de longitud del texto ¿verdad? entre un mínimo de tres y un máximo de seis aceptar y ahí está ya la validación pero ¿qué pasa con los nombres que pasan ya de seis que tienen más de seis caracteres? entonces usted eh la herramienta no va a ser no va a ser nada porque lo que la herramienta hace no es no permitir que se ingresen esos datos pero si ya están entonces usted puede utilizar esto para analizar en una base de datos los datos que no cumplen con la validación acá está mire rodear con un círculo eh los datos no válidos mire ah bueno inclusive me marca esto ve porque se recuerda que acá el mensaje es de advertencia ¿verdad? pero me está diciendo de que estos estos números no cumplen con la validación de esas celdas y estos nombres tampoco cumplen con esta validación de estas celdas que es únicamente escribir nombres cortos ¿verdad? y estas notas pues porque la nota mínima ¿verdad? aquí está nota mínima bueno pero acá podemos ver porque no cumple acá ya no le puse el mensaje de entrada ¿verdad? entonces estos círculos no es que usted los va a borrar le va a hacer clic a la celda y los va a borrar sino que aquí ahí está la opción borrar círculos de validación y ya con eso pues usted identifica ¿verdad? cuáles son las celdas que tienen datos que no cumplen con la validación de datos de esas celdas ¿por qué están establecidas? por dos opciones la primera el mensaje de entrada no es alto y por eso se han podido ingresar esos datos a la celda y la segunda los datos ya estaban y hasta después se puso la validación esas son las dos opciones por la cual va a encontrar datos que no coinciden con la validación de datos ¿verdad? se me estaba quedando mostrarle eso vámonos con esto ah bueno pero aquí tenía ¿qué era lo que tenía aquí? camisa ¿qué era el otro artículo que tenía por acá? que lo quité vamos a ver tenía una bueno aquí le voy a poner entonces a esta que es una camiseta hay una opción ahí en la validación corbata ah corbata también lo podía hacer ¿verdad? hay una opción por acá en la validación que dice fórmula mire configuración acá en personalizada usted va a encontrar la opción para colocar fórmulas entonces no es que aquí se puedan utilizar muchas fórmulas de búsquedas o algo así ¿verdad? sino que más que todo de acuerdo a lo que va como con la validación por ejemplo acá les voy a mostrar una fórmula que lo que hace es evitar que se escriban datos duplicados dentro de una serie de celdas ¿verdad? las que usted tenga seleccionadas duplicados o o triplicados según el número que usted quiera ¿verdad? esta es la función contar sí esta función contar puntos y esta función de las funciones de las funciones estadísticas y se ve pues en Excel intermedio ¿verdad? se utiliza para contar si se cumple con una condición contar si hay datos iguales a camisa entonces él le devuelve ese valor ¿verdad? pero en este caso es para evitar que se introduzcan datos duplicados a esas celdas contar sí abrimos paréntesis y coloco la referencia de la de las de las celdas de dos puntos de punto y coma de cuatro hasta la tercera de la de estoy haciendo referencia a la columna ¿verdad? hasta la tercera de va a colocar el número de fila donde inicia esa esa celdas cierra paréntesis y le coloca igual a uno igual a uno le estoy diciendo que deben haber registros únicos si usted le pone igual a dos significa que le va a permitir dos registros iguales ¿verdad? pero no tres le hago clic en aceptar y ahí estamos bien ahora si yo cambio este nombre de camiseta por camisa ahí está el error mire reintentar ¿verdad? no puedo tener dos valores iguales en esta celda ahora yo tenía seleccionado hasta acá pero podemos hacerlo en una celda en blanco ¿verdad? y luego comenzar a escribir eso va a evitar que se coloquen las las celdas que se introduzcan datos repetitivos por ejemplo si quito pants y coloco zapatos ¿verdad? zapatos no me deja ¿qué es lo que hace eso? el igual a uno que lleva al finalizar esa función zapatos zapatos no deja si le hago clic en cancelar me deja el último valor que ya se había establecido ¿verdad? entonces también se utilizan funciones ahí en la opción de personal finalizada preguntas estamos por terminar no hemos visto el video de la clase porque estamos aquí un poquito avanzando en otras cosas diferentes ¿verdad? no diferentes siempre del tema de la validación pero no de trabajar estas dos hojas nos quedó claro cómo es la función hola hola José dice que sí ¿verdad? todo todo claro muy bien vayan a hacer ustedes entonces esa validación la podemos hacer en celdas como por ejemplo acá celdas en blanco mire en el código la voy a hacer de nuevo personalizada y ahí le da para fórmula igual contar se llama contar punto sí abre paréntesis y coloca tres veces la columna ¿verdad? en este caso es C mire C dos puntos C punto y coma C ¿a dónde va a comenzar? en la C4 cierra paréntesis igual a 1 aceptar muy bien entonces podemos comenzar a escribir código ¿verdad? 0 1 guión digamos para camisa ¿verdad? o C M para camisa 0 2 guión P PL tal vez para pantalón ¿verdad? 0 3 este guión BL para blusa pero aquí digamos que nos equivocamos ¿verdad? 0 guión vamos a ver si va a ser en los 5 dígitos o qué aquí por ejemplo para colocarle PANS PS ah no lo identifica el número si lo podemos repetir vamos a ver si no nos va es el código completo pero 2 PL ahí si tiene que ser completo ¿verdad? así como camiseta y camisa pues son dos diferentes entonces en los códigos 0 2 PL y 0 2 PS pues eran solo el número llevaban diferentes entonces sí me dejó ¿verdad? pero ya dos iguales no deja si usted trabaja con códigos de productos que no se repiten esta función le va a ayudar ¿verdad? y si usted ya tiene la base de datos y tiene que revisar y cambiar los productos o códigos ¿verdad? que a veces los códigos de los productos pues no se repiten son únicos entonces usted ahí puede perdón este utilizar esta herramienta para analizar los que se repiten ¿verdad? bueno entonces este ya era el 04 y aquí venimos al 05 guión JS ¿verdad? muy buena esa esa esta ¿cómo se llama? esa función ¿verdad? en su forma original esta función fuera de la herramienta validación de datos se utiliza así mire igual contar cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada rango le coloco todo este rango y punto y coma y entre comillas usted le escribe igual al criterio que usted quiere por ejemplo camisa vamos a ver camisa cierra comillas cierra paréntesis y el valor es 1 ¿verdad? le cuenta los valores que se repiten por ejemplo si yo vamos a ver voy a venir a agregar esa selección hasta acá pues acá se recuerda usted que acá ya no hay validación ¿verdad? entonces yo puedo colocar de nuevo camisa vamos a ver ahí la voy a dejar ahora ¿qué tengo que hacer yo en esta celda? pues venir a ampliar la selección ¿verdad? ya no es hasta el 13 sino que llega hasta el 16 116 me quedó vamos a ver 16 inmediatamente cambia ¿verdad? porque ya él me ha buscado las veces que se encuentra camisa en este en ese rango de celdas así es esta función igual contar sí y también está la función igual sumar sí ¿verdad? que es de esta misma categoría contar cuenta las veces que está un producto y sumar suma las veces que está un producto ¿verdad? como por ejemplo digamos que el precio de las camisas es 5 vamos a ver 10 voy a arrastrar estas dos pero acá de nuevo caigo en 5 5 y 5 ¿verdad? entonces aquí tenemos la cantidad de de veces que esta camisa y igual aquí sumar punto sí dice que suma las celdas que cumplen con determinado criterio y condición esta lleva más argumentos mire igual sumar sí el rango de celdas punto y coma el criterio entre comillas camisa quiero que me sume solo las los precios de las camisas ¿verdad? punto y coma rango de suma todos los precios cierro paréntesis y ahí está él puede puede colocar ¿verdad? puede identificar todo este rango de celdas pero únicamente le estoy diciendo que me sume el precio de las camisas y si usted se fija camisa lo tenemos cuatro veces y tenemos el precio de cinco pues entonces ¿verdad? cinco por cuatro veinte cambiamos el precio a seis 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 todas las demás cantidades él las va a omitir por eso se llama sumar punto sí si se cumple con una condición ¿verdad? tenemos entonces la función contar sí dentro de la validación de datos muy bien hemos terminado con la clase de este día que les ha espero pues que les sea de mucha ayuda ¿verdad? que les sea muy útil todo lo que hemos visto a la hora de que ustedes pues están trabajando y utilizando lo que es este programa ¿verdad? ya que hemos avanzado bastante nos quedó pendiente ver el video si ustedes pues tienen tiempo vean el video de la clase avancen con los laboratorios ¿verdad? los laboratorios de la tercera semana porque a lo mejor la otra semana nos dicen que ya que ya revisaron la tercera semana ¿verdad? porque ya está completa ya este día terminamos y pues el día lunes iniciamos la cuarta semana ya pues el curso ya como les dije en un inicio está ya en un 75% avanzado ¿verdad? muy bien Karen el fin de semana dice Karen que va a repasar ¿verdad? todo esto solo se aprende si uno lo practica lo practica ya siente que es mucho más fácil estar haciendo esa fórmula ¿verdad? muy bien muchísimas gracias por su tiempo su participación nos conectamos de nuevo el lunes a las 8 de la noche para comenzar con la cuarta semana ya de este curso feliz noche bendiciones para todos en la cuarta vamos a la cuarta pasión vamos después vamos la cuarta